Mirá, nosotros, la provincia es real, el reclamo es valedero en este sentido, la verdad que ha sido, se ha puesto al sistema de salud en la mira y con un trabajo que realmente hay que destacar, obviamente trabajando largas jornadas en las áreas COVID, con los trajes de protección, que la verdad que es muy duro, muy arduo, muchos meses de pandemia, bueno, nosotros mismos hace meses que no tenemos un día libre como todo el equipo de salud, afortunadamente la provincia, por lo menos en el hospital que me toca dirigir, ha reforzado el tema de personal, ha bajado, como les dije antes, el tema de la internación, así que ya están proyectadas las vacaciones del equipo, se están diagramando las vacaciones del equipo de salud los próximos meses para que tengan un merecido descanso, pero, y en cuanto a lo que me preguntabas de insumos y equipamientos, la verdad que por lo menos en el ámbito de la provincia nunca nos ha faltado, tanto sea equipos de protección, medicación, insumos, en ese sentido siempre, obviamente, la demanda es mucha, siempre hay que estar buscando los insumos corriendo, porque el volumen de insumos, imagínense, para nosotros es importante, así que siempre buscando con las droguerías, con los centros de distribución, la medicación, también estamos en un contexto de crisis y económicamente eso también complica las cosas por los precios, los stocks, pero bueno, nunca ha faltado provisión de nada en la provincia en cuanto a insumos. Doctor, vienen las fiestas, Navidad, Año Nuevo, ¿qué se avizora, digamos, con todo lo que eso significa? Bueno, seguir, obviamente, tratar de tener protocolos, que la gente se cuide, volvíamos a recordar el tema individual de la protección, tratar de, ya este año, por lo menos, esas reuniones familiares, muy numerosas, obviamente que son desaconsejadas, si se hacen con el protocolo, mesas chicas, distanciamiento, tanto el uso de la limpieza de manos y alcohol, pero obviamente lo más reducida posible. Este va a ser un año distinto, lamentablemente, en cuanto a la fiesta, también preferimos que no haya gran movilización de gente de un lugar a otro, seguramente el año que viene va a ser el panorama muy, muy distinto con el tema de la vacuna y obviamente, si Dios quiere, llegando a un fin de la etapa más cruel de esta pandemia. Gracias por ver el video.